Siempre regresar a un internacional, o sea, ahora, después de tanto tiempo, como que se siente distinto, tipo, la emoción está ahí de poder volver a representar y nada, más que nada, volver a jugar contra gente nueva y aparte gente talentosa, creo yo. Una vez que ya estás en una región normal o una región en general por mucho tiempo, como que siempre quieres tener como un nuevo aire y este nuevo aire siempre te da los internacionales. Siempre cuando voy a un internacional siempre juego mucho solo queue, la verdad, me gusta, como dije, experimentar con gente nueva y obviamente los años cambian y hay nuevos jugadores, nuevas personas y eso es lo que me motiva a mí, ver qué tal es el nivel de otros lados y es lo que siempre me ha motivado a mí jugar el solo queue. Siempre me quiero probar a mí mismo que sí, sigo siendo bueno en este juego, la verdad, a pesar de los años, pasa y pasa, creo que siempre he estado como que a un nivel muy constante y es lo que me, más que nada, demostrar a mí mismo que aún soy capaz de jugar este juego de un nivel muy alto. Gracias.